Chiquitita, dime por qué tu dolor hoy te encadena. En tus ojos hay una sombra de gran pena. No quisiera verte así, aunque quieras disimularlo. Si es que tan triste estás, ¿para qué quieres callarlo? Chiquitita, dímelo tú. En mi hombro aquí llorando. Cuenta conmigo ya, para así seguir hablando. Que las penas vienen y van y desaparecen. Chiquitita, no hay que llorar. Las estrellas brillan por ti allá en lo alto. Quiero verte sonreír para compartir tu alegría chiquitita. Chiquitita, otra vez quiero compartir tu alegría chiquitita. Chiquitita, dime por qué tu dolor hoy te encadena. Chiquitita, otra vez, lo frío. No quisiera verte así, aunque quieras disimularlo. Si es que tan triste estás ¿Para qué quieres callarlo? Chiquitita sabes muy bien Que las penas vienen y van y desaparecen Otra vez pasas a bailar y serás feliz Con flores que florecen Chiquitita me hay que llorar Las estrellas brillan por ti allá lo ando Quiero verte sonreír para compartir Tu alegría chiquitita Otra vez quiero compartir Tu alegría chiquitita Otra vez quiero compartir Tu alegría chiquitita ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!